Hola, bienvenidos a EventBikeGames, yo soy David y hoy te voy a explicar cómo recortar con imán con crita. Primero te voy a pedir que me des un like, que te suscribas y que actives la campanita del canal para estar atento a mis próximos vídeos. Bueno, pues vamos al tajo. He cogido una imagen de internet sin derechos de autor para la demostración. Entonces, ¿cómo haríamos una selección utilizando el selector por imán? Que es este de aquí. Bueno, pues sería tan sencillo como seleccionarlo y ahora poco a poco ir haciendo el contorno de lo que queremos recortar. En este caso vamos a recortar el cohete y solamente el cohete. ¿Vale? Empezamos por cualquier sitio, ahora lo mismo. Yo empiezo por ejemplo por aquí. Voy a ir arrastrando los puntos. Fijaos que aparecen unos cuadraditos. Esos cuadraditos luego nos van a permitir ajustar la selección para poder hacer el recorte. A veces tarda un poquito en salir el cuadradito. Bueno, tened paciencia. También va a depender eso mucho de las capacidades gráficas de la máquina que tengáis. Yo intento, bueno, fijaos que se me ha salido un poco. No preocuparse porque luego lo arreglamos. Bueno, despacito. Despacio. Vamos a intentar coger los recortes que... el recorte correspondiente. Ya os digo que no os preocupéis si no os hace bien la selección porque luego lo arreglamos moviendo esos cuadraditos. Ya lo vais a ver ahora. Bueno, así tendríamos la selección más o menos hecha. Ahora lo que hacemos es mover esos cuadraditos para que realmente nos coja bien lo que es la selección. Bueno, entonces, bueno, este por ejemplo ya estoy viendo, fijaos que tiene esta línea verde aquí. Entonces lo que hago es moverlo un poco para que esa línea verde me aparezca directamente donde toca, ¿vale? Aquí pues va a hacer la de aquí a aquí. Este por ejemplo lo voy a sacar un poco fuera. Este también un poquito. Este de aquí también un poquito. Este también un poco. Este de aquí, por ejemplo, pues se me ha quedado muy así. Pues lo voy a colocar aquí. Aos que la línea verde ya se lo hace lo diferente. Este también lo pongo aquí para que me lo coja bien. Este también lo muevo. Este a lo mejor me conviene moverlo más para acá. Este, pues a lo mejor lo muevo un poco más para acá, para la punta, para que me lo coja bien. Este de aquí también lo muevo un poco. Y básicamente, como veis, ya estaría el recorte hecho. Ahora, pues nada, le daríamos a copiar y se nos quitan los cuadraditos. Como habéis visto, ya no están los cuadraditos. Hemos copiado la imagen y ahora podríamos hacer lo que quisiéramos con esa imagen. Por ejemplo, no sé, a lo mejor pegarla como nueva capa, como nueva imagen, lo que queráis. Lo que voy a hacer es crear una capa nueva y la voy a pegar aquí. Por ejemplo, aquí tengo esta capa de aquí. Fijaos que tengo la máscara de selección aquí. Fijaos que me lo pone todo alrededor, excepto el cohete, pero lo vamos a ver mejor todavía. Vale, vamos a copiarla. Ahora quitaríamos este fondo. Pero bueno, vamos a copiarla aquí, en esta capa. Entonces, lo único que hago, pues es control V para pegarla. Fijaos que tengo esta capa de pintura aquí. Si cierro las demás capas, fijaos que solo está el cohete. ¿Lo veis? Solo está el cohete. El recorte que hemos hecho. ¿Verdad que no es perfecto? A lo mejor, pues habría que arreglar alguna cosilla de por aquí, pero ya nos ha hecho un recorte bastante bueno respecto a lo que nosotros queríamos recortar, que era el cohete. Y esto es todo en la silla de fácil, no tiene más misterio. Es una herramienta que la considero muy práctica, que la he descubierto hace poco y que estoy seguro de que a alguno de vosotros os va a servir muy bien. Lo único que me queda ya, antes de despedirme, es pediros de nuevo que me dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita si os ha gustado el vídeo para estar pendiente de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Chau.